Nos levantamos muy temprano Este es uno de los tours más populares Estamos súper bien aclimatados, somos unos altiplánicos Como 4.300 metros sobre el nivel del mar Un lugar que no podíamos perdernos de San Pedro era el Tatio Con 80 geyseres es la tercera mayor concentración del mundo en su clase Un geyser se hace notar al amanecer Cuando la diferencia térmica entre el agua bajo la tierra y el aire de la superficie es mayor En definitiva, un gran espectáculo Creo que esta es la más alta Estoy muy turístico Estoy muy turístico, ¿eh? Estoy turístico, ¿eh? Se supone que hay que esperar un minuto ¿Vamos a la piscina? Se fueron todos los turísticos Ya no queda nadie No hay nadie que hay ser del Tatio Pero absolutamente nadie Pero no solo desiertos ofrece San Pedro También valles como el de Jerez Vamos a comernos un palcito regalado La Quebrada, además de un lugar de trekking y descanso Es un sitio arqueológico del pueblo atacameño Una casita para elegir ¿Qué puedes ver este? Esta es más chiquita Buenas, buenas Hoy nos encargamos del estalluno Buenas, buenas, buenas Buenas, buenas Buenas, buenas Y ya estamos Yo subí a el libre, chico Yo cosí Estamos a 5.000 y tanto Pero no sé en 5 porque parece que estamos mal El mayor proyecto astronómico del mundo El mundo también está en San Pedro Y tuvimos la suerte de ir hasta las antenas Aquí algunas fotografías que logramos salvar Visitamos muchos más lugares Pero como saben Nos robaron y perdimos mucho material Acabamos de llegar a Taltal Desde Antofagasta Muy sorprendidos con todo el paisaje Habíamos pasado pero era muy pequeño No recordábamos nada Pero en verdad es súper súper lindo Estamos muy muy maravillados Vamos a quedar acá Llegamos aquí a Esta es la playa Rocky Beach Es como Rocky King Como Rocky King Pero Rocky Beach Hoy está muy maravillado Sí Danielita es nuestra chala Estamos en Taltal Algo que hacía falta Era mar Pero ya vamos a tener mucho mar Muy muy bonito Taltal Muy bonito Lo logramos Misión cumplida Nos metimos a la vuelta con mucho frío Pero lo logramos Vamos a tener mucho maravillado Vamos a tener mucho maravillado